El parque me quiere. No, estás muy bella. Veía de acá adentro, dame acá, acá. Chanito, ¿no tenías como dos meses más de descanso? Andamos temblando, Chanito. Y hace frío allá arriba. Sí. Entonces, ¿está de moda el saco o no? ¿Por qué me cambié el saco? Esos usaban mucho. El saco puede ser que sea de moda, pero no está combinado ni con la buena camisa ni con el pantalón. Y no quiero ver sus medias ni sus zapatos. No lo quiero ver. Pero se ve bien. ¡Ve los zapatos en la mesa! Ahí te lo cambiaron. Me lo cambió porque alguien... ¿A dónde vas? A una nota, mi querido William. Adelante. ¡Vol! 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 ¡Vol!